Bueno, dejé ya mis hijos en el cole. Ahora lo que voy a hacer es quitar la compra que hice en el Lidl y está aquí el señorito limpiando el suelo porque el suelo está hecho un asco. Todas las mañanas eso es lo que hago, encender el robot que lo van a ver por aquí en un rato para que limpie un poquito el suelo porque la cosa se pone bien complicada en las mañanas aquí en casa. Bueno, y mientras va eso limpiando, les iré enseñando un poquito lo que compré. Encontré de oferta algunos chocolates, así que ya compré para la Navidad para regalar de estos que no son granditos. Solamente traen 90 gramos de chocolatito Milka que son como unas 8 bombones aproximadamente. Y los conseguí en oferta, así que ya tengo aquí chocolate para todo el mundo para la Navidad. Como ahora tengo el pelo corto de Schwarzkopf, de esta marca que me encanta, de cabeza negra, ustedes saben. Voy a probar a ver qué tal. Parece ser que es buena, pero bueno, no quiero abusar de todas estas cosas porque ustedes saben que me corté el pelo para recuperarlo. Pero bueno, no seamos hipócritas, no puedo salir así con estas pintas todo el tiempo a la calle. Entonces voy a necesitar también tener que ponerme en condiciones. Luego compré este otro producto que es muy bueno para el pelo, que te deja el pelo como el culito de un bebé. Esto sí que ya lo usaba antes. ¿Qué más? Compré esto para mis hijos que les encantan, que son guapasas. Como siempre, yo con el culo delicado me compré unas toallitas húmedas para el bolso, protector diario, un desodorante bebé. Esto siempre lo llevo dentro del bolso, ustedes saben, siempre hay que oler bien y sobre todo si vamos al gimnasio. Le compré este, me llama a Rebeca, porque Lian tiene uno nuevo y ella la verdad que le hacía falta, así que le compré. Esta es una marca del DM y miren, por 8,90 euros, rebajadísimo, porque esto al ser tela biológica, es carito. Arándanos, el infaltable, platanito bebé, porque como ustedes saben, pues nosotros no podemos estar comiendo demasiado porque no nos entra, aunque yo diría que mi espumajo es del tamaño de un elefante bariátrico, pero sí. Ay, qué sabor. Bueno, pues me compré dos racimos chiquititos de platanito bebé. Ustedes saben, los platanitos bebé son como un dedo de largo. Manzana verde, porque ayer hice un directo y una seguidora me dijo que pruebales la manzana verde con mantequilla de maní, así que me lo compré, porque me lo voy a comer con mantequilla de maní sí o sí. Ahora voy a hacer una sopita, porque hace mucho frío y me apetece comer sopa, así que hoy voy a comer una deliciosa sopita de verdura en la noche probablemente. También conseguí al 50% estas carnes de primera, como bien se dice, ¿no? Estaban 12 euros con 22 y se me quedó a mitad de precio, es decir, 6 euros con 11 céntimos. Luego también le compré a los chicos estas, que son unos nuggets que no vienen precocidos, sino son empanados. Y está muy rico, es fresco, no es congelado, también al 50. Y luego estas dos cositas que voy a utilizar, que son la carcasa, que es para hacer la sopa. Y luego yo podría, si no estuviese operada, utilizar esto solo y ya está, pero ustedes saben que yo tengo que comer la cantidad de proteína suficiente, así que también le voy a ponerle por lo menos 3 muslitos de pollo y voy a utilizar entonces estas dos bandejas para hacer la sopita del día. Bueno, antes que nada me voy a hacer un camión de café. Descafeinado como siempre, ustedes saben que yo no consumo cafeína. Me encanta, me encanta, me encanta el café. Es una de mis debilidades, el olor, el sabor, todo. Así que, sí, ahora me voy a tomar. Bueno, mi gente linda, maravillosa, ya estoy aquí con mis guantes para quitarle todo el pellejo a esto. No se olviden que esto, a pesar de que es simplemente huesito para que le dé el sabor a nuestra sopa o potencie todo el sabor, hay que quitarle por favor la piel, que esto es mucha, mucha, mucha grasa. Y sobre todo si ustedes están, porque la recetita que hoy les voy a enseñar aquí es mi receta estrella para cualquier momento de nuestra vida. Pre-operatoria, post-operatoria, días de frío, días de calor. Esta receta está de muerte. Así que, si van a utilizar la carcasa del pollo, por favor, quítenle la piel para dejar lo más limpito posible. Y sobre todo si lo van a comer pre-operatoriamente o al inicio de su cirugía. ¿Vale? Así que, vamos para allá. Bueno, miren esos rayos de sol. No me acuerdo ahora la música, pero yo veo el sol y yo me pongo super happy. Para que ustedes vean que el clima tiene muchísimo que ver en nuestras emociones. Bueno, voy a... Y luego le juzgamos a los alemanes por qué son tan amargados. Pues por eso, por el clima. Les voy aquí a enseñar cómo va el asunto. Voy a bajar un poquito el trípode para... Uy, Sansón perdió su fuerza con el corte de pelo. Bueno. Tengo aquí un poquito de zanahoria picada. ¿Vale? Tengo puerro. Esto es apio. ¿Vale? Y luego le voy... Le puse tres dientitos de ajo. Algo que les quiero enseñar es lo siguiente. Cuando nosotros vamos a utilizar ajo para que nuestro estómago luego no esté repitiendo y repitiendo y repitiendo el ajo, lo que hacemos es quitarle el tuberculito que tiene en el medio. Es decir, esa cosita... Uy, que se acaba de caer. Verde. Aquí tengo más de los otros ajos. Miren, esta cosa verde hay que quitarle. Y de lo mismo el otro lado. Le quitamos esa cosita verde. Y lo que vamos a conseguir una vez que le quitemos eso verde es que luego no estemos repitiendo todo el tiempo el ajo. Esto es un truquito para las personas que no les gusta luego sentir esa... Estar eructando el ajo. Este truco también pueden emplearlo cuando van a hacer una mayonesa o van a usar ajo en crudo. ¿Vale? Tanto en crudo como en cocido pues está mucho mejor hacerlo de esa manera. Bueno, aquí por otro lado en la olla, aquí en la olla ya tengo yo los musulitos sin la piel, ¿vale? Sin aceite, importante. Lo bueno es tener una olla que sea teflonada. Entonces ponemos ahí la carne a rehogar sin nada. Sin aceite, sin nada. Solamente la carne, las carcasas. Miren, miren para que ustedes vean el fondo. Cómo ya esto es la propia grasa de la carne, ¿vale? O sea, del pollo. ¿Ok? Y entonces no hace falta que le añadamos nada de aceite ni nada. Recuerden que les voy a enseñar a hacer la sopita de pollo lo más saludable posible. Ahora lo que vamos a hacer es añadirle todas las verduritas picaditas que tenemos aquí, aquí dentro. Ahora lo vamos a dejar así por unos 10 minutitos más o menos que se cocine todo con la verdurita, se rehogue como se dice en Canarias. Y yo mientras tanto voy a congelar estas dos piecitas de muslo. Y bueno, sigamos con este plano maravilloso con el sol en el rostro bebiendo agüita. ¡Vean, mucha agua, chicas! Yo sé que no has bebido mucha agua hoy, así que corre, corre, corre a por tu botella. Si estabas preocupada, se puede volver a tomar como antes. Un poquito más lento, pero se puede. 10 minutitos después, este es el panorama, como pueden ver. Ya las verduritas están así como tirando todo su juguito sin aceite, sin nada, chicas. Esto es solamente pura verdura, pura carne y nada más. Ahora voy a ir añadiendole agüita de la buena. Voy a añadir otra botellita más, que son aproximadamente 3 litros y medio. Así que se vea más o menos, o sea, que el agua cubra un poquito casi toda la carnita. Ahora le voy a añadir mi pócima mágica. Es decir, esto es un saborizante de, vamos, como un caldo snor, pero que no tiene sal, ¿vale? Y es de calditos de pollos también. ¡Uy! Y luego le voy a añadir aquí un poquito de sal también. A mí no me gusta demasiado, entonces con eso es suficiente. Y listo. Ahora lo vamos a tapar. Lo voy a mezclar un poquito. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que hierva por aproximadamente una horita, horita y media. Y mientras tanto se termina de hacer la sopita, me voy a hacer mi media mañana. Tengo aquí 100 gramos de yogur tipo queso quark, ¿vale? Luego tengo un platanito de B, 4 nueces, un poquito de frutitos de goji y tengo una cucharita de chiva. Así que ahí les voy a ir dejando los macros. Esto va a ser mi media mañana. Dejé la sopa haciéndose en casa, apagué el fuego y lo dejé ahí en la vitro. Y nos vinimos aquí al súper a comprar agua porque ya no me quedaba agüita para beber. ¡Ay, gente! Tomando tanta agua hoy en la mañana. Ahora tengo unas ganas terribles de hacer pipí. Así que voy en busca y en captura de un baño entre estos unos. Bueno, ya volvimos a casa y aquí ya está la sopita hecha. Miren, para que ustedes vean, todo esto pues es la grasita que tiene sí o sí la carnita. Por eso es que yo no le echo pues absolutamente nada de materia grasa porque ya la carne pues tiene su propia grasita. Y eso que es sin piel, ustedes saben. Bueno, entonces ahora, como yo me voy a servir la porción, voy a coger lo máximo posible las verduritas. Me voy a coger un muslito de pollo y un poquito de caldo. Entonces, si tú estás en la fase de dieta líquida, lo que puedes coger es solamente el caldito. Vale, coges todo el caldito, lo pones en un recipiente, lo dejas reposar y le quitas toda esa materia grasa y te tomas solamente el caldito. De la misma manera, lo puedes hacer si estás en los primeros días o en las primeras semanas de tu cirugía pues posoperatoria. Ya cuando tú ya puedas comer purecito y todo eso, lo haces pues con menos líquido y utilizas pues más las verduritas. Coge las verduritas y las puedes licuar y te con un poquitito del caldito y lo vas pues haciendo densa según pues la tolerancia que tenga tu estómago. Por eso les digo que esta sopita es muy versátil para cualquier momento en el que nos encontremos en nuestra cirugía de bypass o mangara. Bueno, ya después del almuerzo acabamos el entrenamiento de hombros. Y aquí haciendo un poquitito de cardio, velocidad 5, rapidito antes de ir a recoger a los chicos del cole. ¿Qué les parece mi look despeinado? Cuéntenme, que está bonito. Aquí ya ando en mi bañera. Si hay mujer más práctica que yo, yo creo que no. En la bañera tomando mi proteína. Todo junto ya, a la vez. Para poder matar todos los pájaros de un giro. Aquí ando ya lista y preparada para el directo del día de hoy. Así que voy a dejar este video vlog hasta aquí. Muchísimas gracias. Les mando un besito muy grande. Y nos vemos hasta la próxima.